Hola amigos, pues vamos a hacer este círculo bordado Voy a necesitar hilo anchor de 8 milímetros Blanco Y un gancho de tejer que es de crochet De número 12 Ahí está el número 12 Bueno Al inicio Voy a agarrar el hilo así Cargo y saco Cargo y saco Cargo y saco Meto cargo y saco Entonces aquí estamos Meto Salgo Y ahí me la llevo Y ahí me la llevo Y ahí me la llevo Tengo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues así queda un círculo bordado tejido con gancho Gracias por ver el video